Este espacio es una producción de Contenidos Lab. Encontranos en contenidoslab.com Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buen martes para todos. Aquí estamos una vez más prontos para hablar de fútbol. Tenemos una semanita linda, la que se nos viene, por lo que va a pasar este jueves y obviamente por lo que va a pasar también el martes. Uruguay frente a Argentina, la bombonera. El jueves y el próximo martes en una semana, Uruguay frente a Bolivia en el Estadio Centenario, el tema Suárez, la convocatoria. En un ratito, en un ratito, y lo tenemos esperando ahí. Le agradezco a Josema de la locura de Abielsa. Vamos a tener el contacto con él, vamos a charlar de fútbol. Ya estuvo invitado yo en su canal. Ahora él está invitado en nuestro canal. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Así que nos vamos a meter con la selección, con el tema Suárez, con la conferencia de Abielsa, y todo lo que puede pasar en este Argentina-Uruguay, en la bombonera, el jueves a las 9 de la noche con arbitraje de Wilmar Roldán, el colombiano. Para empezar, y antes de meternos ya en lo que será el partido de Uruguay, simplemente a modo de comentario lo que ha dejado el clásico del fútbol uruguayo. Ya se ha hablado mucho, ya se ha dicho bastante, pero bueno, creo que Nacional a lo largo del partido fue más, fue mucho más que Peñarol y mereció llevarse el triunfo del Gran Parque Central. Hizo los méritos, tuvo las ocasiones, y para mí el Chino Recoba lo plantea muy bien en el primer tiempo y también en la segunda mitad, con las modificaciones que hace. Ya nos vamos a meter en esto. Pero Peñarol no quería jugar, daba esa sensación. El equipo de Darío Rodríguez nunca tuvo la claridad para poder llegar al arco de Nacional. No tenía claro por dónde. Lo que hizo Nacional defensivamente colocar a Jonathan Rodríguez, la profundidad de Nacional fueron los laterales y lo que decidió el Chino Recoba fue taparle a Irre Garay. Te puede gustar más o menos el momento que esté a Irre Garay. Pero es su vida permanente. Y es alguien que le da mucho a Peñarol por ese sector, sobre todo llegando, ¿no? Y con su capacidad física, está claro. A veces alguna distracción y algún mal retroceso de Irre Garay en los últimos partidos. Pero lo que da ofensivamente es mucho. Lo tapó bien con Jonathan Rodríguez, que no es un jugador que particularmente para otras funciones o como medio centro a mí me agrade tanto, pero en esta función que lo puso el Chino la cumplió. La cumplió. Y después tapar a Sebastián Rodríguez, ¿no? Está claro el gran generador de juego que tiene Peñarol. Y a partir de ahí Nacional empezará a hacerse fuerte. A partir de ahí las trepadas de Lozano. El sector derecho de Nacional fue el que funcionó mejor en ese primer tiempo con ese tándem entre Alberti y Lozano. Centralizando un poco más con Alberti, con Jonathan y obviamente con la presencia de Ginela, que también fue fundamental. Nacional decidió juntar varios pases en ese primer tiempo y lo hizo bien. Y lastimar a Peñarol fue el que tuvo más la iniciativa para tratar de lastimar a Peñarol. Fue el equipo que más se hizo cargo del partido. El del Chino Recova, eso está claro. No hay un buen partido. Y sobre todo en ese primer tiempo del que hablamos, de Valentín Rodríguez. Tampoco lo hay del cepillo. Totalmente absorbido los dos, pero sin el mensaje claro también de que sea Peñarol un equipo que con los extremos fije a los laterales. Todo lo contrario. Los que marcaron la cancha fueron los laterales. Tanto Baez y Lozano, los laterales de Nacional. Y bueno, en este caso por ahí, la batalla táctica, si quieren, la empezó a ganar el Chino Recova por sobre Darío Rodríguez. Después, todo lo que sucedió, insisto, fue más Nacional también en ese primer tiempo con un fútbol... No se jugó bien. No fue... Todas estas cuestiones tácticas que les digo son dentro de un marco de un partido que no se jugó bien. No se jugó bien y mucho más con un equipo que no tenía muchas intenciones ni de jugar ni atacar, que se replegó mucho. Nacional esto lo entiende rápidamente. Fue, avanzó y, como digo, esa energía que hay en los partidos la tomó toda Nacional, y sobre todo en ese primer tiempo. Fue un equipo lleno de ímpetu para ir a buscar, a veces de buena manera, otras no tanto, pero era el que quería ir por el resultado. Y esto se veía claramente. Con Carneiro, que avisaba. Ganaba por arriba, ganaba por abajo, no podían con Carneiro. Avisó en... en alguna pelota quieta, ganando por arriba. Carneiro, un jugador bárbaro para mí, que está también empezando a tener en cuenta al Chino Recova, bueno, las lesiones, lo que pudo, convertir su primer gol en partidos anteriores con la camiseta de Nacional, y su jugo que le va a dar muchísimo a Nacional. Lo decíamos en el video previo, ¿no? No tiene un mal equipo Nacional, ¿no? En alguna posición, estar con... con futbolistas que falten, con recambio, pero Nacional no es que tenga un equipo despreciable, ni mucho menos. Bueno, el Chino Recova, para mí, insisto, leyendo muy bien, y yendo al primer tiempo, lo que hizo Nacional en esa primera mitad. Y Carneiro, como digo, avisando, avisando, hasta que le baja una pelota de manera bárbara al Colo Romero, que define muy bien, pero toda la jugada ya venía bien, hay un muy buen cambio de orientación de Polenta, el mérito de ese Nacional, que manejaba la pelota, y como digo, juntaba pases, en este caso, cambio de orientación de Polenta, el buen partido que estaba haciendo Lozano por el lateral derecho, esa banda derecha, como digo, Alberti y Lozano, y finalmente el centro para que la baje, ganando una vez más, una vez más, no podían con él, ni Coelho, Coelho que perdió permanentemente, hasta la expulsión, no tuvo un buen clásico Coelho, que lo sintió, en esto de todo lo que significaba ir al Parque Central, tanto él como Sebastián Rodríguez, no lo sintió para nada Sebastián Rodríguez, sobre todo en el segundo tiempo, pero ya voy a ir a eso, como decía, la baja Carneiro y la buena definición del Colo Ramírez, que le daba la merecida ventaja a Nacional, que tampoco era que había hecho tanto más, insisto, contexto de mal partido, de un mal partido, pero a partir de ahí, y con el gol nacional ya mejoró muchísimo más, se fue muy preocupado, obviamente, obviamente Peñarol al entretiempo, y qué cambia, qué cambia Darío Rodríguez, qué sorprende al Chino Recova, para el segundo tiempo, la inclusión, es muy bueno lo que hace Arezzo, es muy bueno lo que hace Neris, Arezzo saliendo a buscar, Neris aprovechando ese espacio, pero bueno, ahí, y lo dice el Chino Recova después en conferencia de prensa, ahí lo sorprende, Darío Rodríguez, va con el doble nueve, qué genera con esto, Darío Rodríguez, quedar dos versus dos, por dentro, los dos centrales de Nacional, contra los dos delanteros de Peñarol, el Chino dice en conferencia de prensa, que esto lo detectó, pero a pesar del empate de Peñarol, decidió seguir igual, y ahí fue cuando el equipo, lo que le achacan al Chino Recova, después que pone tres centrales, le achacan que fue defensivo, y que tira para atrás el equipo, primero esto, y no sé todos esos que dicen que tiró el equipo para atrás, si durante el transcurso del segundo tiempo lo decían, porque esto es lo que hay que marcar, el Chino decide que Nacional siga yendo al frente, y siga atacando, pone a Zavala, luego había que, tenía que salir uno, o Carneiro, o el Colo Ramírez, el Colo le había dado el gol, sí, no había tenido tanta participación en el juego, y me parece que si salía uno, era el Colo Ramírez, y dejar a Carneiro, que era el mejor futbolista de Nacional, Zavala entra muy bien, otro acierto del Chino Recova, y cuando Zavala genera la jugada del gol, para que llegue la definición de Baez, a partir de ahí, si el Chino Recova decide, solucionar ese problema, ajustar, lo que hacen los entrenadores, bueno, arriesgó, si se quiere, vio el problema, dos contra dos, Neris, y Arezzo, contra mis dos centrales, decía el Chino, bueno, sigo igual, el equipo siguió yendo, pone a Zavala, en una zona de influencia, donde Zavala se destaca, y llega para el gol, una muy buena jugada individual de Zavala, y a partir de ahí, el Chino ajusta, dice, bueno, ahora sí, tres versus dos, no creo que a partir de esto, no creo, no, no sucedió, a partir de esto, Recova no es que tire el equipo atrás, Nacional tuvo alguna chance más, y es verdad que Peñarol salió un poco más cómodo del fondo sin el Colo Ramírez, y ya no presionaba tanto Nacional a la salida, pero tampoco es que Peñarol empezó a salir jugando como el City, a superar líneas, y no, nada de eso, Peñarol siguió sin tener ocasiones claras, Peñarol siguió sin generar absolutamente nada, Nacional siguió ganando los duelos, no es que por esta modificación tiró el equipo atrás al Chino Recova, no ajustó lo único, lo único que Peñarol había mostrado que le podía hacer daño, que era ese dos versus dos, los dos, doble nueve de Peñarol frente a los dos centrales, nada más, ajusta esto, lo soluciona, y Peñarol no genera más nada a partir de lo único que había generado, el gol del empate, lo ajusta el Chino, y a partir de ahí Peñarol siguió lo único que se podía esperar de ese segundo tiempo, yo no hubiese sacado a Ginela, por ahí lo único que puedo no compartir con el Chino, que con esto no estoy diciendo que sea un extraordinario entrenador, está empezando, lo que digo que no estoy de acuerdo con achacarle al Chino que tira al equipo atrás, lo puede haber alargado un poco al equipo, es verdad, que Giglotti no tuvo la misma influencia que el Colo Ramírez, también es verdad, pero no por este ajuste, porque si no volvemos a esto de que entonces como puso tres centrales, y luego dos carrileros que se transformaba en línea de cinco, y que no, no es defensivo por eso, no, hay que leer todo el partido, y la lectura del Chino para mí es correcta, soluciona el problema, ajusta, y Nacional sigue siendo superior a Peñarol en el segundo tiempo, Nacional es superior en todo el partido, y en ese segundo tiempo también, Peñarol estaba literalmente sin nada, no atacaba, no se veía por dónde podía llegar el gol de Peñarol, es repasar el segundo tiempo, por eso digo que estos que dicen que tira al equipo atrás, lo dicen por el resultado y por una jugada puntual, es un centro, y bueno, si hay un error individual, ahí no tiene nada que ver el Chino, que el Torito Rodríguez ya se haya distraído ahí, y no haya tomado su marca, y haya habilitado a Hernández, no es culpa de poner tres centrales, no tiene nada que ver con la lectura del Chino del juego, y no tiene nada que ver con lo que sucedió en el partido, por eso digo jugada aislada, claro que todo tiene que ver con todo en fútbol, pero una pelota quieta en ese caso, fue una jugada totalmente aislada del juego, y de las decisiones que había tomado Recoba, y si alguien saca de los pelos a Peñarol, futbolísticamente, ese es Sebastián Rodríguez, pelota abajo de la suela, comenzó a jugar, se empezó a hacer cargo del partido, y era el único que buscaba una conexión, era el único, ya el partido con 10 contra 10, había algún espacio más, ninguno de los dos pudo buscar esas superioridades, ninguno de los dos lo hizo, siguió siendo el partido malo, por ahí la emoción, y eso que se miran feo, pero de un clásico propio, pero futbolísticamente, siguió sin ser bueno, con un equipo que seguía haciendo más, con poco, Nacional, frente a Peñarol, que seguía sin llegar con claridad, seguía sin hacer que Nacional sufra el partido, todo lo contrario, siempre Nacional estuvo a punto del knockout, del 3 a 1 y de liquidarlo, no lo pudo hacer, insisto, nada tiene que ver, y lo expliqué con este cambio de Recoba, creo que lee bien, creo que ajusta bien el equipo, de la misma manera siguió siendo superior, y tuvo chances como para aumentar, y pudo haber sido no tan claras quizá, pero si había alguien que se tenía que llevar el partido en ese segundo tiempo, ese fue Nacional, y me parece que va por ahí, lo consigue Peñarol, sí, la fase quieta del fútbol, las acciones a balón parado que son muy importantes, que hay que estar atento, que se trabajan, que se entrenan, que la concentración, y hay un error puntual, hay un error puntual, está claro que no es echarle la culpa al Torrito Rodríguez, pero es quien falla en esa jugada puntual, y eso se vio claramente, y Lucas Hernández llega, la ejecución, hay un buen amague, también Seba Rodríguez, otra vez, otra vez para mí fue el mejor futbolista de Peñarol, que no sufrió el clásico, y todos los insultos, y esto de los billetes en la previa, con la cara de Coelho y de Sebastián Rodríguez, a Coelho le pesó, Coelho no pudo con Carneiro, y bueno, también las emociones se gestionan de manera diferente, por cada uno de los jugadores, en este caso Coelho no lo hizo bien, y Sebastián Rodríguez, todo lo contrario, jugó todo el partido, lo intentó, Sebastián Rodríguez, todo lo contrario, lo intentó, no le salió tanto en el primer tiempo, pero sí en la segunda mitad, y termina para mí siendo el mejor de Peñarol, y eso, sin merecerlo de ninguna manera, Peñarol se lleva el empate del Gran Parque, Peñarol se lleva el empate del Gran Parque Central, y bueno, lo que tiene el fútbol, Peñarol se termina llevando el empate del Parque Central, porque fue el trámite del partido, de ninguna manera lo merecía, y consigue mucho Peñarol para lo que hizo, y Nacional poco, como digo, para el buen partido, insisto, siendo un clásico que no fue lucido de ninguna manera, pero el que hizo un poco más por llevárselo, y se vio en la cancha, fue Nacional, el festejo de Peñarol, y bueno, creo que es más, por lo que no logra Nacional, que por lo que logra Peñarol, y eso se ve, también el festejo marca lo que fue el partido, el festejo marca la superioridad del otro, y está claro que fue así, bueno, Peñarol festeja la supremacía en clásicos, estar algunos partidos más arriba, 20 partidos, la estadística en esto, algunos tienen una biblioteca, otros otra, lo decía Rubio después en su cuenta de WhatsApp, y todas estas chicanas ya de quién nació antes, quién nació después, que los clásicos, que cuándo fue, que la década, no lo sé, lo que digo puntualmente de este partido, que lo que festeja Peñarol me parece, es lo que no consiguió Nacional, porque en la previa, creo que nadie pensaba que podía hacer este partido, el equipo del chino Recova, lo hizo bien, insisto, toma buena decisión a Recova, hay una buena decisión de Darío Rodríguez en la salida, el segundo tiempo, que lo sorprende a Recova, como digo, con esto del doble nueve, pero en esto de tácticamente, y en el duelo de los entrenadores, creo que Recova se lo termina ganando a Darío Rodríguez, pero claro, el resultado marca el 2 a 2, que insisto, poco tiene que ver con lo que fue el trámite, así entonces, el clásico del fútbol uruguayo, todo lo que se dijo, y bueno, ahora la tabla anual, ahora el clausura, Liverpool que va derechito, y bueno, se pone lindo de cara al final, esas finales que además ya tiene aseguradas Peñarol, esa definición, digamos, más que finales, porque bueno, todavía falta la definición de la tabla anual, y obviamente, el torneo de clausura, donde Liverpool está primero. Muy bien, antes de recibir a José, Madre, la locura de Bielsa, es tiempo de saludar a nuestros amigos de Sur Express, ahí tienen el teléfono en pantalla, 092-931-816-096-847-333-333-sur-express.com.uy, recuerden los diferentes destinos de nuestros amigos de Sur Express, y como siempre, la posibilidad de congelar las vacaciones del año que viene, con 100 dólares, ustedes congelan el pasaje, y pagan lo mismo el año que viene, consulten con Sur Express, recordemos, Florianópolis, Torres, Camboriú, Bombas y Bombiñas, Río de Janeiro, los destinos de Sur Express, 092-931-816-096-847-333-info-arroba-surexpress.com.uy. Pues bien, como les había prometido en el arranque, es momento de tomar contacto con mi amigo José Más, de la locura de Bielsa, siempre es un placer contactarme con él, y hablar de fútbol, ya recuerdan, lo hicimos en la oportunidad anterior, cuando fuimos invitados al canal de José Más, y ahora José Más te toca a vos, así que bienvenido, ¿cómo andás? Bien hallado, también ya sabes que cuentas conmigo para lo que necesites, y que nada, para mí es un honor estar aquí, y entre tanto nombre importante, que la verdad que he ido pasando por el canal en las últimas fechas, la verdad que me siento hasta responsabilizado, te digo la verdad. Bueno, lo que te quiero decir es que le sigo escribiendo a José Más Jiménez, diciéndole cosas que creo que te digo a vos, y José Más me dice, bueno, dale, ya me contesta y ya me dice otra vez, así que, ya un día vamos a ser los tres juntos, porque ya esto se ha transformado en una cosa que, y bueno, es la edad, José Más, es la edad, error de botón. Bueno, José Más, cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa has dicho ya, cuánta cosa he dicho yo, pero bueno, en este caso juntos, si querés, si querés, empezar por lo último, ¿no? Y por lo que sucedió ayer por la noche, me parece importante y sustancial, ¿sabés que con algunos amigos hablaba, y me decía así, pero Suárez hablando, me aburre que el cassette, que dice lo mismo, le digo, no, si estamos discutiendo un tema tan sustancial como, como la convocatoria de cómo lo gestionó Bielsa, me parece que es importante, fueron algo así como 10 minutos de charla, con obviamente el periodista de Auf TV, que no, no, no hace ninguna pregunta o, no sé llamarla incómoda, pero que no se salga de lo que, de lo que el futbolista pueda decir, y creo que está bien en este caso, es lo institucional, no hay una pregunta de qué le dijo Bielsa, qué le pidió en lo táctico, y alguna cuestión más, pero, ¿qué primera lectura haces, Josema? Ya hemos hablado en privado de esto, pero, a ver si coincidimos en esto, y quiero tu opinión, y vos lo habías anticipado también, me parece, y algo así como pinta de despedida, ¿no? A ver, yo la sensación que he tenido cuando he visto las declaraciones en Auf TV, que evidentemente coincido contigo, no es precisamente un medio contestatario ni subversivo, como no puede ser de otra manera, es parte de la Auf, pero la sensación que yo he tenido es de un Suárez, que además dio un entrecomillado muy importante, que es el de disfrutar de estos dos partidos, porque no se sabe lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que sí que sabemos cuál es el futuro de Luis Suárez, que acaba en gremio a finales de año, que ya es, yo creo, prácticamente oficial, en Transfer Market, por ejemplo, viene recogido de manera totalmente oficial ya, y que todo hace indicar que se va a ir a Miami, bueno, yo creo que de alguna manera nos hace mirar todo esto en tanto en cuanto quizás es una despedida de Luis Suárez, de la selección uruguaya, en ese partido contra Bolivia, en el centenario, y es la lectura que yo le aplico, la verdad. Y, bueno, yo igual, yo igual, sobre todo por, por esto de estos dos partidos y luego ver qué pasa, Suárez también reconoce, por todo lo que se le achacó a Bielsa, todas las críticas, ¿por qué nos llamó a los ídolos? ¿por qué nos llamó a...? Simplemente porque ni siquiera tenían idea, Suárez y Cavani, qué iban a hacer, deslizaban una cosa, después decían otra, el propio Suárez dice ayer, en marzo yo no sabía bien qué iba a hacer, si le preguntaban, él no sabía qué contestar, y después dijo, bueno, rendimiento, goles, asistencias, ¿por qué no? Se ilusionó también, y bueno, pasa lo que todos veíamos, ¿no? Un buen rendimiento de Luis Suárez, y ¿por qué no tenerlo 10 minutos, 15? ¿Por qué no tenerlo calentando? ¿Por qué no que el jueves lo vean Otamendi y el Cuti Romero, miren para el costado, y usted Suárez calentando, y todo lo que significa, ¿no? Viene este pesado, viene este que me va a sacar una falta, que me va a hablar, y eso es lo que yo quiero de Suárez, y sobre todo también en la interna, lo quiero así, ahora también Josema, él desliza ayer, sin decirlo, lo que dice es, este equipo juega muy rápido, muy físico, como diciendo, bueno, me parece que yo acá, y además dice, los minutos, los pocos minutos que pueda tener en estos partidos, dice, no los pocos, dice los minutos que yo pueda tener, en estos partidos, y después ya se mete en el partido con Bolivia, a mí hasta me parece, Josema, que sale de titular frente a Bolivia. Sí, yo, yo opino lo mismo, yo de hecho creo, hablo de memoria ahora mismo, pero creo que Darwin está, a una tarjeta de la suspensión, lo suyo sería que mágicamente, esa tarjeta apareciera contra, contra Argentina, que Darwin no jugara el partido contra Bolivia, y ahí apareciera Suárez, y si pasa lo que sea, pues ya está incluido en la convocatoria Viñas, que puede ser un suplente de Suárez, si ocurre lo que sea en ese partido, ¿no? Pero, evidentemente, esto es una lectura que está dentro de un universo de posibilidades que se abrió, que yo, la verdad, no sabía muy bien por cuál ir, creo que se están dando los hitos como para indicar que es exactamente esa, la de que seguramente Suárez en algún punto de estos dos partidos tenga su último contacto con la selección, y bueno, yo creo que es una buena noticia tenerlo en el banquillo, ocurre también que el fútbol tiene unos vericuetos complicados, complicados, y que tener a Suárez de suplente no es fácil para ningún entrenador, porque es un tipo que va a querer jugar siempre, y te va a poner siempre en ese brete de decir, pero es que tengo a Luis Suárez aquí sentado, entonces, bueno, yo creo que va por ahí la lectura, y expectante de lo que pueda dar Suárez, no solo contra Bolivia, pero por supuesto contra Bolivia. Yo estoy leyendo el partido con Argentina, como, bueno, muy complicado, obviamente, difícil, el campeón del mundo, Messi y todo lo demás, ya dijo Bielsa, lo de siempre, si vamos a defendernos, es el principio de empezar a perder el partido, está claro lo que va a ser Uruguay, lo que va a intentar, lo veo con alguna característica parecida al juego contra Brasil, pero siguiendo con el tema Suárez, y no me quiero ir de acá para después pasar a lo siguiente, pueden pasar muchas cosas en la carrera de un jugador, y mucho más de un futbolista ya con 36, 37, 38, él dice, para la Copa América falta también, por eso más a una despedida veo estos partidos, falta para la Copa América, no sé qué puede pasar, son seis meses, hay lesiones, la carrera de un futbolista de esta edad es siempre difícil, es verdad que él mismo también me parece que con esta decisión, él mismo da un pasito al costado de la selección, él elige la MLS, y en cuanto a calidad, obviamente que no es lo mismo Brasileirao que MLS, y él por ahí también me parece, no digo cierra una puerta, pero la va entornando, y las declaraciones ayer, y no sé qué va a pasar en seis meses, la verdad no lo sé. Es complicado, a ver, también está un poco el caso de Messi, que si todo se da como se tiene que dar, va a jugar en el mismo equipo que Suárez el año que viene, y la gente podrá decir, bueno, pero Messi va a seguir yendo a la selección argentina, jugando a la MLS, de hecho es lo que está pasando ahora mismo, sin jugar, porque Messi ya ni siquiera está jugando, por cómo es el campeonato, pero bueno, yo por dar un caso que a mí me pilla un poquito más cerca, también en ese equipo, en este momento, no sé si seguirán el año que viene, están Jordi Alba y Sergio Busquets, que han sido importantísimos en la selección española, y han salido de la selección española precisamente al irse, ahí, entonces yo creo que es una vía más bien para, bueno, bajar un poquito el ritmo, estar en otro punto, y creo que de cara a la Copa América, de hecho yo lo dije en el directo que tuvimos ayer, en los vídeos, de cara a la Copa América, el titular es Darwin, sería muy extraño que hubiera un bajón de rendimiento tan, nadie va a que tal, como para tener en cuenta que Darwin no pueda ser el titular de Uruguay, ahora mismo hay que tenerlo en cuenta que, evidentemente, si comparamos el nivel más alto de Suárez en su carrera, con el nivel más alto que ha tenido Darwin, no hay color, o sea, Suárez es un monstruo, pero hoy en día, a noviembre del año 2023, a mí me parece que Darwin Núñez es mucho más que Luis Suárez, juega en un equipo en el que Suárez ya no puede jugar, nos guste más o nos guste menos, y a partir de ahí, si va o no va, yo creo que va a tener que ver con ese grupo que se arme, con las dinámicas internas, con la estructura de un vestuario que está adquiriendo nuevos liderazgos, con un nuevo capitán, en fin, yo creo que va a tener más que ver con eso, al final, el Suárez de 2015 fue un monstruo, pero fue en 2015, yo eso lo veo, lo veo, lo veo desde aquí. Y esto que decide lo historio, qué importante, no digo que va a depender, como los niños, cómo se porte Suárez en esta interna, porque ya sabemos, pero sí que Bielsa va a semblantear, y va a ver, y cómo se sienten los demás, y tener a Suárez, y compartir un mate, y compartir habitación, y compartir un juego de cartas, y ver cómo es la estructura de la atmósfera interna, que importa muchísimo en fútbol, y mucho más importa, en un torneo corto, donde están todos juntos, conviven en el hotel, en la concentración, y un futbolista de tamaño y envergadura como Suárez, claro que aportaría mucho, y sigo insistiendo en esto, cuánto aportaría desde ahí, cuánto aportaría en los últimos minutos, por lo menos el debate, esto de quién es titular, ya se terminó, creo, porque la prensa especializada en Uruguay, te acordás que era, ¿por qué no lo llama el 9 Suárez? hace gole, ahora es, qué buen suplente sería Suárez, hay un avance, por lo menos se han dado cuenta, y no van desmedro de Suárez, si hubiese otro modelo de juego en cancha, hasta por ahí Suárez sería titular, ¿quién dice que no? Ahora, con este modelo de juego, ya me parece que entendieron, qué le pide Bielsa a un delantero centro, qué le pide en fase ofensiva, y en fase defensiva, y en este contexto, como digo, hasta Suárez se da cuenta, y lo deslizó, en las palabras de ayer, pero qué importante esto que decís, cómo se mueva él en la interna, José Más. Es clave, pero además, siempre que planteamos esto, evidentemente yo entiendo que Luis Suárez es un peso pesadísimo en Uruguay, es una de las leyendas, y todo lo que se diga, se lee en función de eso, por eso, hay que sacar a Suárez de la ecuación, para analizar la realidad, y no a Suárez, un tipo con esa envergadura futbolística, aunque no quiera, cambia el entorno, porque no es lo mismo compartir un vestuario con Diñas o con Thiago Borba, que compartirlo con Luis Suárez. No va a ir a una sillita, sentarse en un rincón y a quedar quieto, ¿por qué Suárez? Porque no es su personalidad, y porque lo mismo que en la cancha, no va a decir, hola, perdón, soy nuevo, entro 10 minutos, no, va a entrar a Suárez. Exactamente, entonces, quien haya estado alguna vez en un vestuario, o quien haya estado alguna vez en un grupo de trabajo, sabe que los grupos de trabajo y los vestuarios tienen sus propias pirámides, están los que lo llevan más o menos, y donde cae uno que tiene, bueno, más chapa, digamos, que los que lo llevan de momento, cambia todo. Ya, bueno, sí, seguimos lo que dice, está todo muy bien, perfecto, pero, vamos, si este no lo dice, si este hace un gestito, si este dice que no, que tal, la cosa puede cambiar, y esto no, insisto, no va de Suárez, va de cualquier escenario, en el que ocurra esto, ¿no? O sea, podemos poner aquí cualquier nombre que esté a la altura, y nos saldría la misma ecuación. Con todo y con eso, yo, por ejemplo, sí que en el vídeo en el que analicé la comparecencia de prensa, el otro día, de Marcelo Bielsa, me quedé un poco raro, porque vi a Bielsa muy incómodo con todo este tema, dando muchas más explicaciones de las que se supone que tiene que dar, evidentemente presionado por cómo está el patio, o con Luis Suárez, evidentemente, pero a mí me quedó la sensación como de que verdaderamente alguien había filtrado algo, no sé si desde la AUF, no sé si desde Gremio, alguien había firmado, o había filtrado mejor dicho, y se le había marcado mucho el campo a Bielsa con el tema Suárez, ¿no? y de hecho la sensación que yo tuve y fue lo que dije en ese vídeo es, yo creo que no lo quiere convocar o que pasa algo ahí, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, yo evidentemente no tengo interna ninguna y al final lo que hago es analizar lo que veo, lo que escucho y sobre todo el fútbol, pero bueno, Suárez está aquí, yo creo que él va a agarrar esa oportunidad, que la verdad que teniendo el símil del documental del Éfric de Jordan, es un último baile muy bonito, muy bonito para disfrutarlo, y luego lo que esté por venir, pues vendrá, vendrá. Y un equipo, Josema, insisto, por característica, me parece que hasta en este caso, y Bielsa ya lo dijo, no hay que desmerecer al rival, cuando empezás subestimando esos partidos son los que, y todo lo que quieran, está bien, pero es Uruguay como está jugando frente a Bolívar en el Centenario, Uruguay va a tener 15 situaciones de gol en ese partido, y hasta creo que solamente en este partido en particular, y por todo este contexto que estamos analizando, por lo que dijo Suárez ayer, y por pinta de despedida, y por la amarilla que seguramente va a tener Daru impresionando el jueves, a los centrales de Argentina, y como lo hace él, me parece, por esto, si fuera el rival Colombia en el estadio, Suárez no sería titular, pero como está la cosa dada, está el camino allanado para que Suárez convierta, y se pueda despedir de esta manera, y también Bielsa ya dijo en la conferencia de prensa, una de las primeras, a los ídolos se los respeta, y me parece que es una forma de respetarlo también, todo lo que está haciendo, y así va a ser José Manuel. Yo coincido, yo coincido, es un partido, evidentemente yo creo que el partido que tiene más trascendencia, es el de Argentina, ahora mismo creo que es el que más análisis, o más peso o tal, ojo con el cambio de lectura, porque donde ahora contra Argentina pase una derrota de Uruguay, que puede ocurrir perfectamente, esté Bielsa o esté mi prima la de Peñíscola entrenando el equipo, es que esto no va de Bielsa, esto puede pasar, donde eso ocurra, lo que a mí no me gustaría que pasara, es que la prensa utilizara el asunto de Suárez, para caerle a Darwin, pero por persona interpuesta caerle a Bielsa, ¿verdad? La clásica es la que, hay una jugada en la que Darwin hace algo que no está bien, y de repente, ¡pum! Plano de Luis Suárez en el banquillo. Eso es lo que yo creo que se tiene que evitar, si se quiere construir un proceso a futuro, ahora si lo que se quiere es hacer dinero metiendo palos en las ruedas, pues le darán con ello, claro. Bueno, va a pasar, va a pasar, José Manuel me dio mucha, me da risa, ¿no? Y bueno, la libertad que hay en este tipo de medios para hablar estas cosas, y el tiempo que tenemos, por suerte, tres, cuatro periodistas ayer diciendo, para mí este es el probable equipo, ¿no? Ponían a Darwin, contra Argentina, ¿no? A Darwin de extremo por derecha, a Suárez de nueve, hasta llegué a ver a Suárez y a Darwin de doble punta, ¿no? Doble nueve, habla de un desconocimiento, primero muchachos, miren un partido de Bielsa, repasen la carrera de Bielsa, primero, claro que me encantaría, si tengo un equipo de liga universitaria o tengo que jugar acá contra unos argentinos, y si, ¿quién está? Dale, Luis, entra, dale Darwin, y vemos qué hacemos, y yo voy de enganche si querés, pero esto es otra cosa, va por otro lado, hay que saber cómo se ha manejado Bielsa, lo que está haciendo, lo que viene haciendo el equipo, y me parece que no va por ahí, pero esto que decís, José Maciá, te digo que va a pasar, y es muy, y sí, es muy probable que Uruguay pierda contra Argentina, lo que pasa es que la ilusión que ha generado el equipo, y la ilusión que ha generado Bielsa, venga Alemania, venga Italia, venga Brasil, venga Argentina campeón del mundo, nos hace sentir lo que sentimos, porque este equipo ya juega como uno de Bielsa, por suerte, y lo hará plantarse a Uruguay, de la manera que todos sabemos que va a pasar, tiene riesgos, claro, pero cada cual elige, ¿no? Totalmente, ahora, evidentemente yo no sé cómo va a formar Bielsa, yo siempre lo recalco, porque claro, por el nombre del canal, la gente puede pensar que Bielsa está aquí sentado, y me va diciendo, me pasa una nota, no, 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 aquí no hay nadie, yo creo que Bielsa va a formar con un 4-3-3, que es lo que viene poniendo, creo que el equipo va a ser muy parecido a lo que hemos venido viendo en los últimos partidos, no tendría mucho sentido cambiar la estructura, para enfrentarte a Argentina, ni mucho menos, y que es una cosa que a mí también me la han hecho llegar, Darwin puede jugar de extremo por derecha, sí, poder jugar puede, pero hay un montón de características que tiene Suárez, que donde son interesantes es partiendo del centro, buscando banda, en ese intervalo entre el central y el lateral, Darwin vive ahí, el otro día, en el partido del Liverpool, que jugó contra el Brentford en Anfield, el pase de gol que le da a Mohamed Salah, es aprovechando ese intervalo, y más que más, porque encima el Brentford jugaba con tres centrales, entonces ese intervalo le pilla mucho más escorado, tiene que ir a buscar mucho más fuera, y eso es más difícil, con todo y con eso hizo un partidazo, entonces si tienes un tipo que, yo no creo que Darwin Núñez sea el mejor delantero del mundo, pero que está en esa terna, que está en esa quiniela, sí, aprovechalo y por lo donde tiene que jugar, no tiene sentido si no. No lo ves mejor, cada vez mejor, sí, ha errado goles que nosotros acá con este micrófono y sentado, decís, che, qué raro, pero se pueden errar, y a veces la ansiedad, y a veces lo que puede pasar, pero ha hecho otros golazos, y yo me, el gol, que entre o no, yo no me centro en eso, porque esas van a venir, van a entrar, y harán muchos goles, y va a errar otros tantos, pero, en los apoyos, en las descargas, está mucho, en las decisiones, yo lo veo cada vez mejor, José Ma. Sí, yo lo veo, lo veo creciendo mucho, la temporada pasada empezó, a un muy buen nivel, después de lo que todos sabemos que pasó, a principio de temporada, es verdad que bajó, pero bueno, tú vas a los datos estadísticos, y la temporada pasada, Darwin, en cuanto al plano goleador, que es lo que más se le achacó, estuvo en un rendimiento cero, es decir, mantuvo, o sea, metió lo que tuvo que meter, estadísticamente hablando, estuvo en un rendimiento normal, no un hiper rendimiento, que era lo que traía del Benfica. Esta temporada, Darwin está jugando de una manera muy buena, está apoyando a su equipo, no solo en la presión, sino con todos los desmarques, cada vez lo veo abarcando más zonas del campo, lo veo mejorando en algunas de las pequeñas falencias que tiene Darwin como jugador, a veces los controles se elevan un poquito largos, a veces arranca y la pelota no sigue la misma velocidad de conducción que tiene él, ese tipo de cosas, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, yo le caigo a muchos de estos periodistas, porque yo creo honestamente que no ven los partidos, creo que ven un vídeo. No, 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 olvidate, ya te digo que no, ya te digo que no, sé el palo, sé el palo como es y no, 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 porque además están en un lugar a la mañana, en otro al mediodía, en otro a la noche, y también tienen familia, hijos, pero también hablan de fútbol y hablan de básquetbol, la de B y a la vez, no, 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 es mucho de resúmenes, y como dijo Bielsa en conferencia de prensa, el fútbol hoy, ver fútbol de resúmenes hoy, es como contar la vida de casado, sábado y domingo, ¿no? No, no, la vida con tus mujeres de lunes a viernes también, contala toda, y entonces no les da y no pueden, y sé que no es así, además se deslizan los comentarios que hacen, y en los equipos que paran, y en las cosas que dicen de Bielsa, que analice que hay altura, que tenga cuidado con, no va a tener cuidado con nada, y no va a, dos, tres detalles puntuales, va a ir al frente y va a jugar así, y como decía un entrenador de básquetbol, el oveja Hernández, no muero con la mía, vivo con la mía. Sí, no, no, es totalmente así, pero bueno, yo recomiendo ver los partidos de Darwin-Núñez, sentarse tranquilamente, cada uno, con un mat, un mat, un café, un café, lo que sea, sentarte, ver el partido, y darte cuenta, cuando la pelota esté por otra parte, no solo quedarte mirando a la pelota, sino cuando la pelota esté por otra parte, la tenga Alexander Arno, la tenga quien sea, tú sigue a Darwin, vas a ver los movimientos, vas a ver los desmarques, vas a ver cómo se entiende cada vez mejor con Salah, y vas a ver la diferencia planetaria que hay en el Liverpool, cuando Klopp pone a Darwin-Núñez, que cuando Klopp pone a Gapko, que no es un delantero centro, yo esto ya lo tengo. No es nueve, no es nueve Gapko, no, es un gran mundial, y no jugando ahí precisamente. Claro, claro, entonces no son, no son eso, y yo, vamos, lo tengo que decir así, con todo y con esto recalco, porque claro, parece que si vengo yo aquí a hablar de Darwin-Núñez, tengo que decir que Darwin es el mejor, porque me tengo que subir a la cuesta de la ola, no, Darwin no es el mejor, esto es así, pero es un excelente jugador de fútbol, y un excelente delantero, por mucho que falla algún gol, que es difícil explicar cómo lo falla, también es difícil explicar cómo juega, porque juega muy bien. Y es difícil explicar cómo tira 20 desmarques por tiempo, y cómo es bueno, y cómo va el espacio, y en eso es un jugador que, como decís vos, no es el mejor delantero del mundo, no, es el mejor delantero del mundo para Uruguay, sí, es el mejor que tenemos. No me quiero ir de esto, de lo que había dicho Bielsa, en cuanto al legado que habían dejado algunos futbolistas, Tabárez educó a un grupo, dijo, y ese grupo educó a estos jugadores, y habló también de la admiración que, no en esta conferencia, en la anterior, de que él palpa, de que él siente la admiración por los que ya no están, que la ve o en una foto, la ve en una conversación, y bueno, para cerrar el tema Suárez, la importancia predominante que puede tener también Suárez desde afuera, en una charla, en un vamos, dale, dale que vos, mirá que yo ya a Messi lo conozco, yo contra todos estos ya jugué, y te va a pasar esto, y va a pasar esto, y ahí lo que yo quiero de Suárez, esto es lo que yo quiero, y me encanta que esté por eso, porque ahora parece que, no, 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 insisto, no está para jugar, lo repaso, el 9 es Darwin, el titular, por todo lo que ya hemos dicho, pero para estas cositas, que a veces parecen chicas en fútbol, pero son muy grandes, puede estar, lo dijo ayer en la charla, José Ma, del Liverpool, me pidieron que hable con Darwin, y yo hablé con Darwin, yo ya jugué en Liverpool, y estos consejos, y la verdad, puede ser muy importante. Sí, no, y al final es un referente, te quiero decir, yo tengo todas las, las características, para que Luis Suárez, sea un adversario mío, porque no es un jugador, que haya nacido en mi país, y porque encima, ha jugado contra todos los equipos rivales, de mi club, el club es el Real Madrid, nos enfrentó en el Ajax, creo que en el Liverpool, no jugamos contra él, porque el Liverpool, no jugó Champions con él, pero en el Ajax lo enfrentamos, lo enfrentamos en el Barcelona, y luego en el Atlético de Madrid, o sea, yo no sé qué más tiene que hacer, Luis Suárez para... Lo odias, cuando está enfrente, la verdad, lo odias, miraste que se tira, miraste que protesta, miraste que me hace un gol, miraste que no tiene chance, y a media chance, me lo hizo, eso sí, dámelo conmigo, además, lo he visto, porque yo he sido abonado del Getafe, en primera división, en España, años, y he visto a Luis Suárez enfrente, y en directo es el mejor delantero, que yo he visto lejos, porque tiene todo lo bueno de un delantero de primer nivel, que es la técnica, el físico, la mentalidad, y luego tiene todas las triquiñuelas del delantero, que no tiene ninguna de esas, pero que se las rebusca encima, o sea, el tipo te gana un partido con un toque, y en la misma jugada está discutiendo con el árbitro, con el defensa, se está peleando con el lutillero, el otro, está a todo, tiene el partido en la cabeza, y claro, tú estás en la grada, y bien no te cae Luis Suárez, pero precisamente porque no te cae bien Luis Suárez, es un genio, es un monstruo, yo quiero que el delantero me caiga bien, porque eso significa que bueno, es intrascendente, no hace nada. Ya lo veo José más, ya lo veo el jueves en esos últimos 10, 15 minutos, lo estoy visualizando, y no tengo duda, no tengo duda de que haces media chance, y que los va a volver loco, y que va a generar un penal, o un tiro libre, y no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, que va a ser expulsada, no tengo duda, y para eso lo quiero, y bueno, celebramos que esté con todas las, porque parece que uno está en contra de que, no, si él se adapta por fuera del grupo, si él va con, viene con, son jugadores de un ego extraordinario, y por eso han hecho la carrera que han hecho también, no es que, anda vos, yo espero, no, son ellos, segundo ellos, tercero ellos, adentro de la cancha y afuera, y es así, y es así, pero bueno, José más, me parece que va por ese lado, y veremos qué pasa, el jueves, quiero ir al equipo, seguramente en el entrenamiento de hoy, en el de mañana ya se define, hoy martes día importante también, el problema es el número cuatro, el problema es el lateral derecho, y digo problema, porque voy a decir lo que yo creo, y lo que yo pienso, cuánto te da Josema, cuánto te da, perdón, Araujo, de central, defensivamente, y ofensivamente, cuánto te da, de lateral derecho, ofensivamente, y defensivamente, creo que es mucho más, lo que perdés, si va de cuatro, que lo que ganás, y perdés muchísimo, si se va de central, perdés muchísimo, las conducciones, y más en este partido, recordemos contra Brasil, Uruguay, atraía, salía jugando, atraía a Brasil, y sí, el espacio donde estaba, detrás de los centrales, y ahí, hubo dos, tres bochas, que pone Araujo, como él sabe, porque además tiene un pie bárbaro, a Darwin, al espacio, y me parece que en la lentitud, de Otamendi, y de Kuti Romero, puede estar por ahí, y va a haber muchas ocasiones, por ese lado, pero vamos a esto, José, decime qué te parece, cuánto se gana, con Araujo, lateral derecho, y cuánto se pierde, y a la vez también, lo mismo como central. A ver, yo, el análisis es muy simple, yo creo, honestamente, que tú tienes que poner a los jugadores, en su mejor posición, siempre que te sea posible, bien, la mejor posición de Araujo, es defensa central, y Araujo, como defensa central, para mí, si no es el mejor defensa central del mundo, es el segundo, o sea, tiene todo lo que necesites, es un tipo que, defensivamente, es muy sólido, muy sólido, jugando cerca del portero, es sólido, si lo encaran, normalmente sale ganador de los duelos, por arriba va muy bien, tiene muy buen pie, sale en conducción, divide, y luego, encima, es un tipo que puede vivir, a 40 metros del portero, porque tiene un físico, totalmente suberante, para hacer las coberturas, en el momento en el que algo no salga bien, por lo tanto, Araujo es defensa central, y tiene que jugar, como defensa central, ahora, si no se puso, a Araujo, como lateral derecho, para enfrentar a Vinicius Junior, que es la única excusa, que aquí, por lo menos, en España, ha tenido para jugar de lateral derecho, yo no creo, que Araujo vaya a jugar, como lateral derecho, para enfrentar a Argentina, que su potencial, no lo tiene ahí, su potencial, no lo tiene, de los jugadores, que partan de banda, y se metan al medio, el potencial de la Argentina, está en el centro del campo, donde, bueno, pues te puede aparecer, Macalister, te puede aparecer Enzo Fernández, te puede aparecer Messi, te puede aparecer Depol, y te puede aparecer Julián Álvarez, esa es la zona, que tiene que ser la zona fuerte, o sea, aquí tenemos que poner, lo mejor que tengamos, y luego, creo que cualquiera, que nos esté escuchando, y haya jugado un poquito al fútbol, sabe que para la estructura de un equipo, para la columna vertebral, es mucho más importante, insisto, en el plano defensivo, el centro de la defensa, que los laterales, hay veces en las que en el lateral, puedes incluso reacomodar gente, incluso poner a alguien, que no sea su posición, pero bueno, más o menos, es una posición, que se puede aprender, con un poquito de tesón, entonces, dicho esto, yo creo honestamente, que Araujo va a ser, central por derecha, bien, luego si quieres podemos hablar de la pareja, y que dentro de la convocatoria, las opciones para el lateral, son, Varela, son Bruno Méndez, y luego, bueno, habría alguna locura, que diría que Fede Valverde, cosa que yo apago la tele, o sea, si esto pasa, yo me voy, ya estoy podrido de verlo ahí en el Madrid, y no puedo. Si haces un vídeo, un vídeo aparte con eso, con el lateral derecho, alguna vez, Angelotti lo ha colocado ahí, y lo hace todo bien, porque entiende todo Federico, no está claro, pero no, no, o sea, no, entonces, viendo que esa tampoco es una opción, yo creo que todo apunta a Varela, porque Bruno Méndez no es un lateral, es un jugador que es defensa central, puede jugar ahí, puede jugar ahí, pero es un tipo defensivo, y en cuanto a recorridos, en cuanto a que la variable más importante de Marcelo Bielsa, a la hora de, pongo a este jugador en este puesto o tal, siempre es, en ofensiva, quién me puede dar un poquito más, y en este caso, yo creo que es Varela, ahora, si tú me preguntas, ¿Varela es un lateral de primer nivel? La respuesta es no, no, yo creo que no, evidentemente no, pero, más de 100 minutos y volviendo ahora, ¿no? Claro, claro, es lo que se puede convocar en este momento circunstancial, donde Bielsa lo ha escogido por sobre el Puma, y donde Nández no puede estar, como todos sabemos, entonces yo creo que va a ser eso, Varela, a mí entenderlo, no me puedo equivocar, Varela lateral derecho, y Araujo defensa central por la derecha. Y vamos a lo que dijo Bielsa en conferencia, estaba buscando textualmente, lo tengo acá como, yo soy del lápiz y del papel, viste, José, a la vieja usanza, tengo por acá anotado y lo voy transcribiendo a medida que lo escucho, y se aprende mucho, y en las conferencias de Bielsa, y deja muchas cosas, ¿no? Después hablaremos de eso, porque habló del, del, del mundial, del 2002, lo que dijo Daimard, lo que dijo Orteguita también, pero, nombró a Varela, en la conferencia, nombró a, al Puma, y la convocatoria termina inclinándose por Varela, y nombró a Bruno Méndez también, dijo reconvertido, y jugó, terminó jugando frente a Brasil, yo me inclinaría más por Bruno Méndez, y teniendo en cuenta el partido, y teniendo en cuenta cómo ataca Argentina por ese lado, pero bueno, estoy de acuerdo contigo que, que José más va a ser central, y que para mí, Bruno Méndez podría ser el lateral derecho, teniendo en cuenta esta, inactividad, aunque también dijo, los jugadores que vienen, yo no cito para que estén, y compartan con el grupo, el que cito es porque entiendo que tiene ya la capacidad para tener minutos, futbolísticamente y físicamente, ahora bien, también nombró, y esto hay que decirlo, fue lo que a mí me dejó dudando, la posibilidad de Araujo de 4, porque dijo, ¿quién es el mejor extremo del mundo? Vinicius, quien lo marca cuando Xavi necesita, lo corren para que sea, entonces eso me dejó dudando, pero coincido contigo con el análisis, muchísimo más lo que gana, este equipo sobre todo de Uruguay, con Araujo, de central por derecha, que me parece que va a ser así, ahora bien, ¿qué hacemos con el compañero? ¿qué hacemos con el lado izquierdo? La verdad que ahí, Cáceres está teniendo un nivel extraordinario, y Josema, es Josema, y charlando con él acá, me dijo, en la charla me dijo, la verdad que, de los mejores jugadores Uruguay, ha sido Cáceres, el propio Josema, ¿no? Sí, a ver, Cáceres ha tenido un nivel, de que ha ido creciendo, o sea, están en un punto ascendente, creo que tiene que dar un salto en su carrera, a otro equipo, equipo con otras capacidades y otras aspiraciones, y creo que eso lo posicionaría a futuro, le haría ganar una experiencia que es importantísima, para ser tenido en cuenta, pero, yo creo que, si está en la igualdad de condiciones, es decir, si tú tienes los informes físicos de Cáceres y Jiménez, y están más o menos parejos, creo que no hay ninguna duda de que tiene que ser Jiménez, porque Jiménez es mejor que Cáceres, o sea, yo, me parece que Cáceres lo ha hecho bien, pero también porque la vara que le hemos puesto, desde el respeto y el cariño, es la de Cáceres, no le hemos puesto la vara de Jiménez, entonces, en ese punto está, yo veo a Jiménez en el Atlético de Madrid, me parece que es un tipo, primero, completamente complementario con Araujo, o sea, completamente, es un tipo diferente, total, a Araujo, es un tipo que además es muy versátil, porque en el Atleti viene jugando en defensa de tres, y eso le ha dado más empaque al asunto, y yo creo que, insisto, si están igual, o más o menos parejos físicamente, va Jiménez, si no, eso nos indicará que Bielsa, de momento, no ve a Jiménez como para estar al 100% en el partido, pero bueno, yo iría con Jiménez. A mí, José, me encanta, y también, yendo a la charla que tuve con él acá, me dijo, me encanta, que juguemos de esta manera, y ¿qué fue lo primero que te dijo Bielsa? Lo primero que me dijo, mira que mis equipos juegan con los centrales, con 50 metros de la espalda, y eso fue lo primero, y a él le encantó, y a él le gustó, y bueno, él dice que ahora, no es lo que era antes Atlético Madrid, es verdad, hay que ver la evolución, si querés, no son los de equipo de Simeone de antes, ¿no? Que con mucho, hacía muy poco, ahora tiene cada vez más, cada vez más, más y mejores jugadores, está jugando diferente, es verdad, ya hay otro tipo de presión, y ya un equipo que juega, con la defensa un poco más adelantada, no es aquel equipo que estaba en la cueva, con Josema y con Godín, pero bueno, a mí Josema me encanta, y además vamos a lo otro, en rendimiento, sí, coincido, no fue un buen partido con Chile, de Seba Cáceres, pero fue todo en línea ascendente, desde la altura de Quito en adelante, ¿no? Ni que hablar contra Brasil, y esa es la prueba de fuego y el plus, pero Josema de estas batallas tiene muchas, si hablamos de lo que va a sumar Suárez desde afuera, no olvidemos que volvió Josema, no olvidemos que Josema volvió al vestuario también, y es un tipo que le encanta y le gusta ese rol, y que asume esto también, y que sabe lo que es Messi, ¿no? Bueno, le pregunté cómo se marca Messi, me dijo, no sé, porque le decís que darle a la derecha, y como le doy a la derecha y va a la izquierda, y la verdad dice, cuando querés acordarte, hizo un nudo en los pies, pero tiene enfrentamientos contra él, y no es que va, no va a tener un nervio, no le va, no, nada, ya es como enfrentarlo en la esquina de casa a Messi, porque sabe de qué se trata, con lo difícil que es, ¿no? Pero Josema tiene todos estos plus, más que Cáceres, ¿no? Sí, aparte yo creo que, yo en esto no quiero sentar aquí una línea ni nada, porque yo evidentemente, como digo siempre, yo no tengo información sobre esto, ¿bien? Analizo en función de lo que yo veo. Dentro del plano físico, a mí lo que más me interesaría es el arranque en corto, es hacer una prueba, esto se hace, ¿quién de los dos está en el punto clave para hacer tres metros más rápido? ¿Por qué? Porque tal y como ya hemos venido analizando, Argentina es un equipo que te hunde, te hunde por la parte izquierda, te mete la línea completamente atrás, y en ese momento, los defensas centrales sean mejores o peores, siempre se ven atraídos por el balón, por la línea que marca el jugador, entonces se hunden hacia el portero, y en esa distancia, digamos, agrandan la distancia que hay entre el defensa central, y el medio centro defensivo, y en ese margen aparece Leo Messi, que entra de derecha al medio, a la frontal del área, y te hace el gol, ha hecho dos goles así ya, esa es la jugada que Argentina está generando todo el rato, entonces... Que para José, me apunto ahí, que es lo que Uruguay, ojo, hizo muy bien con Brasil, una vez sola, ¿te acordás de la que hablamos de que Ugarte se fue? Sí. Que queda Castemiro atrás. Sí. Es un plan para ver también. Claro, entonces, yo creo que ahí, evidentemente, por el diagrama que tiene Messi, que es siempre derecha a medio, derecha a medio, siempre le va a quedar más cerca a Jiménez, que yo creo que va a jugar de central por izquierda, entonces, lo que hay que insistirle, que esto él lo sabe más que nadie, pero yo esto se lo cuento al público, es no te hundas, que te hagan el gol en el área pequeña si es necesario, pero tú no te hundas, tú sale, porque Messi va a aparecer, a lo mejor tú echas el vistazo y no lo ves, pero el tipo va a caer ahí, o sea, te estás echando, y es ahí donde tienes que, evidentemente, anticipar a Messi, o sea, eso no se puede, pero tienes que molestar, tienes que intervenir, tienes que bloquear, tienes que hacer esos tres metros más rápido, si es Cáceres, es Cáceres, si es Jiménez, es Jiménez, da igual, ahí está el asunto, porque evidentemente Argentina es un equipazo, o sea, Argentina no hay más que verlo para ver que es un equipazo, pero en el partido, por ejemplo, contra Perú, esa fue la jugada que desequilibra el partido, y sabes que si dejas ese boquete en la frontal del área, ahí cae Messi, pijo, seguro. Yo creo que en esa cuenta que haces, el que tiene mejor arranque, mejor pique corto, mejor reacción, creo que es Cáceres, pero a la vez, pero a la vez, cuántos de estos duelos, y eso va de derecha al centro, todos ya sabemos que va a ser Messi, pero lo hace igual, miércoles y domingo, ya sabemos lo que va a ser, pero lo hace igual, porque hace todo con una perfección técnica, y hace todo, no necesita de ningún artilugio, ya sabe lo que va a ser y lo hace, y eso José Ma, también lo sabe, y lo ha enfrentado muchas veces, pero sí, creo que en esa diferencia que marcás, creo que Cáceres podría ser mejor, ahora bien, vamos a la importancia que va a tener, para ese central por izquierda, el lateral izquierdo, que me parece José Ma va a ser Olivera, por esta característica que tiene, mucho más defensiva que Piquerez. Yo, sí, además, bueno, Piquerez ya como está con la lesión, no está en lista, el tema es Viña, el tema es Viña, Viña, a ver, yo no creo, a mí me gusta más Olivera, yo lo tengo que decir, yo soy, fundé la cofradía de amigos de Olivera, hace ya un tiempo. Entre Olivera y Piquerez, te quedas con, es verdad que no está Piquerez, siempre comparando, porque han sido los dos que han jugado, pero te quedas con Olivera, bien. Sí, sí, a ver, Piquerez es un muy buen jugador, tiene unas características diferentes a las de Olivera. Lo ofensivo, ¿no? Lo ofensivo es lo de Piquerez. Sí, pero yo creo que Olivera es un tipo que te da muchísimas cosas, es, además es un tipo que ha crecido muchísimo, muchísimo desde que llegó a Europa, y ahora es un tipo con mucho recorrido, defensivamente muy sólido, y en ofensiva cada vez mejor. Evidentemente tiene que mejorar el centro, por ejemplo, no es el mejor centrador del mundo, tiene que saber elegir cuándo mandarse y cuándo volver, que ese es uno de los puntos más importantes, no vale solo con ser exuberante lo físico y poder cubrir, sino el cuándo yo creo que es más importante que el qué, en muchas ocasiones, ¿no? Pero yo me quedaría con Olivera, sin ningún tipo de duda. También te digo que al jugar contra Argentina, por el diagrama en ofensiva que tiene Argentina, donde Depol no se prolonga mucho por la banda derecha, donde Messi es circunstancial en esa banda, y se mete siempre al medio, Julián actúa normalmente más hacia la izquierda, el lateral yo creo que tiene que tener mucho recorrido y capacidad para, sabiendo que Maxi Araujo va a estar muy abierto en banda izquierda, incluso largarse al medio y buscarle la espalda a Depol, es lo que yo haría si lo hubiera. O sea, no creo que vaya a estar tan exigidísimo en defensa Olivera en este partido. Sí, centraliza mucho Argentina y, bueno, cuando empiezan a formar esos triángulos ahí, lo hacen muy bien, ¿no? Enzo, McAllister, Depol, como decís, Depol no lo vas a ver pisando el área, pero hasta Enzo Fernández mucho más que él, pero tiene una zona de influencia ahí, y ahí es donde arman los triángulos, donde se juntan, y donde siempre deciden bien cuándo darse la Messi, no es como la Argentina de antes que todas, todas tomar, resolver, no. Él anda como siempre a su caminar, mirando, parece que no está, y de repente aparece, y bueno, fraccionando un poco más sus intervenciones, cada vez son menos, pero cada vez son más importantes, y esta es la verdad. Será fundamental una vez más en este partido, Josema, lo de los extremos, ¿no? Y el retroceso. A mí Pellistri es un jugador que es un gran jugador, y juega en la elite, y bueno, tenga o no minutos, me parece que por lo que se inclina Bielsa es por la parte de la inteligencia, supera la media, da la sensación que entiende todo, y como habló Pellistri ya de Bielsa, te das cuenta que hay ahí algo particular, y le está enseñando, y lo está mejorando, pero bueno, a veces Pellistri no es tan agresivo, me parece, ni en el retroceso, ni en el uno contra uno, me gustaría más un jugador que, bueno, encaralo 20 veces, andá y andá y andá, y bueno, eso es lo que a mí a veces me hace inclinarme, porque en algún momento va a aparecer otro, y la Quintana cuando esté bien, pero eso es a futuro. Siendo a esto, importantísimo los extremos, y esa vuelta, ¿no? Y Araujo sabemos que ahí te da muchas garantías, ¿no? Sí, sí, sí. Araujo es un tipo que juega a banda completa, me parece que ya está instalado, después de los partidos que ha venido jugando, los cuatro partidos que llevamos, y por derecha, yo creo que Pellistri todavía, todavía nos falta por ver al mejor Pellistri, ¿no? Yo sí que pienso que tiene que salir del Manchester United con urgencia, con urgencia, porque creo que tiene que crecer y ahí no lo va a hacer, pero yo creo que tiene una muy buena oportunidad, es un jugador con todas las capacidades y las características para jugar ahí, y que ahora, bueno, pues le toca demostrar. Yo creo que en el partido contra Argentina va a ser de mucho y de vuelta en banda, porque Argentina es un equipo que se acorta muy bien, lo hace muy bien, entonces salen a atacar todos y vuelven todos, y ese recorrido con el lateral que le toque, que bueno, ya sabemos que Argentina ahora tiene un problema con los laterales en banda izquierda, que han llamado a Pablo Mafeo, en fin, todo este rollo, pero bueno, va a haber ido y vuelta ahí, y creo que se va a necesitar una muy buena versión de Pelliste, sí, sí. Y es que a este equipo argentino, José, la profundidad se le da en los laterales, ¿no? Como digo, se centra no tanto McAllister, que se rotan mucho, aparece hasta de enganche McAllister, Messi que hace lo que tenga gana y donde lea el partido, pero la profundidad de Argentina está dada por los laterales, claramente, que van, que llegan. Sí, 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 yo creo que es una parte muy importante de la idea, Argentina es un equipo muy camaleónico, no tiene una idea, digamos, que siga sí o sí, es un equipo que te puede dominar y derrotar desde la posesión del balón a 50 metros del portero, y te puede dominar y derrotar al lado del Divo Martínez, contragolpeando, o sea, lo puede hacer, y no es que no se le caigan los anillos, es que me parece que es hasta bueno, porque Scaloni demuestra que es adaptable, y que ha construido una Argentina que va en eso. Evidentemente, yo creo que Argentina tiene, principalmente, y analizando esto evidentemente desde el punto de vista uruguayo, dos deficiencias, una es presionarles arriba, si los presionas sufren, porque la salida de balón no es la mejor, no es la mejor del mundo, y hay varias jugadas en estos partidos donde se ha demostrado que, por ejemplo, Ecuador presionó muy bien a Argentina, en partes del partido, no digo en todo el partido, pero en partes, creo que ahí... Los expuso a Otamendi y a Guti Romero, los expuso en muchos momentos. Sí, 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 es un punto, de todos los equipos, incluso, que te digo yo, los mejores equipos de la historia, para no haber ninguna sensibilidad, tienen siempre puntos débiles, y en este caso, este es uno, hay que presionarlo, no a tumba abierta a todo el partido, porque eso no hay cuerpo que lo aguante, pero cuando se seleccione presionar, se puede obtener buenas recuperaciones en campo contrario. Y luego, está el tema del famoso retorno de Messi. Bien, Messi, evidentemente, yo no digo que no juegue, yo no digo que no tal, o sea, Messi es un fuera de serie, así, literal, no hay manera de medirlo, pero sí es cierto que tú, como entrenador, tienes que aprovechar que el retorno de Messi no hay. Argentina se cierra con dos líneas de cuatro, bien juntitas, cerca del Divo Martínez, el único retorno posible, desde la punta, es el de Julián, y es un retorno circunstancial, es un retorno obligado, entonces tú lo que tienes que hacer es abrir a los extremos, abrir a Araujo y a Pelistri muy bien por las bandas, meter a Darwin al medio, y empujar a Argentina lo más atrás, ¿por qué? Porque tienes jugadores de segunda línea que son brillantes, porque Ugarte en ese contexto de partido puede dominar, puede distribuir, puede jugar, puede hacer lo que él sabe, tienes el disparo de fuera del área de Fede Valverde, por ejemplo, tienes las llegadas de segunda línea de Veracruz, ese es el escenario de partido, claro, cuando decimos esto, parece que es fácil, parece que decimos que no, que Uruguay va a ir ahí a pasearse, no, esto es lo que se quiere generar, tú sales de casa, oye, yo quiero ir aquí, ¿qué tengo que hacer para ir aquí? Bueno, tengo que coger el coche, el bus, el tren, lo que sea, pues hay que ir ahí, ¿se llegará? Bueno, lo veremos el jueves, pero yo creo que ese es el plan. Y en esos duelos en la mitad de la cancha, si Biel se habló de que no hay unanimidad en que los jugadores de Uruguay son peores que los de Argentina y que hay cinco jugadores que están a la misma altura, acá el promedio se agranda me parece, porque de Paul o de la Cruz, Huerte o Enzo Fernández, Valverde o McAllister, y está parejita la cosa, está parejita, sumarle que tenés a Ventancur que va a estar en el banco de los suplentes, es verdad, pero está pareja la cosa ahí, y ahí se va a dar mucho del partido, pero, ¿te acordás contra Ecuador cómo sale Argentina? Los primeros 15 lo sufre Ecuador y Argentina, que casi, sin crearle ocasiones claras, pero casi que lo pasa por encima, y avasallante, lo mete, lo encajona, se hunde Ecuador, creo que no era el plan, pero a partir de los 15 empezó a respirar, y empezó a haberle alguna falencia, sobre todo en esas presiones que marcás, me imagino la presión de Uruguay en el bloque medio alto, y cuando amerite la situación, habrá que estar muy atento a las comunicaciones entre Darwin y los extremos, con los volantes, para que el equipo sea siempre junto, corto y en esa presión, pero imagino alguna presión alta con intensidad de Uruguay para aprovechar esto, más allá de lo que se hizo con Brasil, que obviamente salían de la presión como querían, cuando tenían ganas por la técnica, pero los centrales de Brasil, no son los centrales de Argentina, habrá de salir. No, y aparte, yo por lo que he observado, he visto los cuatro partidos de Argentina, los he analizado, están en el canal, en un vídeo que hemos hecho, yo evidentemente pondría la línea de compromiso, que es la línea a partir de la cual tú empiezas a presionar, la pondría donde se puso contra Brasil, verdaderamente, si el cuti tiene la pelota, es irrelevante, el tema es cuando busca una banda, en el momento en el que busca una banda, ahí se tiene que activar, porque ya la línea de banda es un obstáculo que no puede salvar, y porque el retorno es complicado, ¿por qué? Porque cuando se vean, si tú sales a esa banda, por ejemplo, es el cuti, la distribuyes al lateral, el lateral, si quiere volver sobre el cuti, ya va a haber gente encima, y el cuti solo puede volver sobre el Divo Martínez, que no digo que no sea bueno con la pelota en los pies, pero no es... Tampoco es su, claro, tampoco es su principal, sí. ¿Qué va a hacer? Hay que ir. ¿Qué va a hacer? Romperla arriba, y hay que romper un mito, la presión adelantada no solo se hace para robar una pelota, y marcar un gol en el área, también es para que el portero la rompa, la recuperes, y vuelta a jugar, también es para eso, ¿no? Entonces, bueno... No siempre hay que recuperar ahí, es obligar a que la rife, a que la divida el equipo rival. Claro. Y ahí Uruguay tiene con qué, y sobre todo esto, había un respeto, ¿te acordás de Brasil con Uruguay? En esos primeros 10, 15, que no pasaba nada, que Brasil, o te pensás que Brasil no iba porque decía, bueno, que vengan ellos, no sirve el empate, no, y Argentina, obviamente que lo sabe también, cualquier pérdida con esta selección de Uruguay, cualquier mal pase, termina en una contra, termina en una transición rápida, Uruguay no necesita de 6, 7 toques para llegar, y mucho menos recuperando donde recupera. Perderla con Uruguay, digamoslo claramente, hay un equipo que tiene esta virtud, que le sale por los poros, atacar corriendo y llegar con pocos toques, y si Argentina a la pérdida la tiene ahí, va a pasar lo que sabía Brasil que podía pasar si la perdía. Sí, y es obvio que como eso está muy trabajado, cada vez va a estar mejor pensado, mejor hecho, no hay ninguna garantía de que vaya a llegar a buen puerto, pero yo el otro día lo dije en el vídeo, y hubo mucha gente que me decía, bueno, pero es que si vamos a buscarles arriba, nos van a ganar de contra, te pueden ganar, igual, si te metes atrás, o sea, el asunto está en el cómo, no en el qué, evidentemente al hincha le importa el qué, y no el cómo, el cómo me importa a mí que estoy zumbado, pero si vamos a jugar como Bielsa, vamos a hacer todos los partidos igual, da igual el rival, da igual la altura, el mar, el calor, la nieve, lo que sea, se va a jugar siempre de la misma manera. Elegir cómo perder también, no solamente cómo ganar, yo voy a perder como tenga ganas, no me voy a meter los 10 atrás, pero a una chance de gol que haya, y limitar al rival como pueda, y no, hay un cambio de paradigma, y no lo digo despectivamente, por lo que pasaba antes, porque Uruguay también compitió con Suárez, con Cavani, con Forlán, con Ruso Pérez, con Arevalo Río, no, pero pasamos a otra cosa, el discurso era limitar al rival, para partir de ahí, empezar a imponerlo, no, no se trata de eso, hay un cambio de paradigma, es otro Uruguay, es otra selección, son otros jugadores, en realidad los mismos, con características que utilizan en sus equipos en Europa, ahora trasladadas a la selección. Quiero que aclares esto tácticamente, porque alguien capaz que no, que está escuchando, y le interesa lo que decís futbolísticamente, primero aclarar que están los extraordinarios informes que haces de los partidos, ni bien termina un, mandarle salud a tu novia, también porque, yo no sé cómo hacer, termina un partido y está, termina un partido y está, así que, pero está todo en la locura de Bielsa, los análisis de los que yo me nutro mucho también, y por eso es un placer hablar contigo, pero esto de la línea de compromiso, es la línea de, hasta acá vamos, de acá para atrás no, y está marcada me parece, bueno, zona 1, zona 2, zona 3, zona 1 defensiva, zona 2 media, zona 3 alta, pero línea de compromiso es eso, José, a ver, yo creo que Bentancurio es un tipo que tienes que tener en la selección, sí o sí, para mí es uno, no sé si el mejor centrocampista del mundo, pero es un tipo con un peso específico muy relevante, yo creo que ahora mismo en el 4-3-3 de Bielsa, él tiene que ser interior por izquierda, no sé si va a entrar ya, porque físicamente todavía no está, no ha sido titular en ninguno de los partidos en el top, también eso hay que señalarlo, pero a futuro yo sí que creo que podemos aspirar a ver un centro del campo con 4 elementos, no quiere decir que sea un 3-4-3 de base, pero sí un tipo con 4 elementos en el medio, donde aparezcan efectivamente Bentancurio, Garte, Valverde y Delacruz, pero es un jugador muy importante, Bentancurio sin duda. Sí, Delacruz ha generado lindo problema en realidad, porque lo que hace Delacruz sin balón, sus recuperaciones, cómo se filtra, cómo queda de enganche por momentos, cómo arranca de número 10, pero a veces queda como número 8 en ese intercambio de posiciones, ha generado este lindo problema Delacruz, ¿no? Pues yo creo que Delacruz es un tipo que ha generado un problema bastante bonito, la verdad, un problema que todo el mundo quisiera tener, porque es un tipo diferente, es diferente a Garte, es diferente a Valverde, es diferente a Bentancur, y te puede aportar muchas cosas, luego ya está en Marcelo Bielsa, coger uno u otro, pero la mejora que ha tenido en estos años Delacruz y todo lo que te aporta, pues evidentemente es para tenerlo muy en cuenta. Ahora, si la elección es a igualdad de condiciones, Bentancur o Delacruz, yo escojo a Bentancur, la verdad. Bueno, veremos, José, la verdad que tenemos, como decimos, un lindo problema, hay abundancia de jugadores, sobre todo en esa zona, hay otros no convocados también, y bueno, va caminando bien, el Uruguay de Bielsa va caminando bien, y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que va en el proceso, está haciendo no solo buenos números, que no es solo los números, sino una buena gestión, un buen fútbol, está plasmando las ideas que tiene, y eso es lo más difícil, así que sí, y ahora pues a ver qué pasa contra Argentina y contra Bolivia. José, muy amable por el contacto, valga la redundancia, estamos en contacto por WhatsApp, por acá, por donde sea, y siempre aportándonos cosas valiosas, y bueno, gracias también por de alguna manera darme la bienvenida a este medio tan lindo, lo haces muy bien en tu canal, y la verdad es que nos nutrimos todos mucho de lo que vos haces, y bueno, que esto siga, y una vez más, gracias por lo que haces. Nada, gracias a ti, Damián, por todo, y ya sabes, a las órdenes para, para lo que sea, te mando, te mando un abrazo. Este espacio fue una producción de Contenidos Lab.